Lluvias registradas en las últimas horas han generado el desbordamiento del río Pastaza, dejando varias afectaciones a sembríos, animales y viviendas. Las comunidades más afectadas pertenecen a la parroquia Madre Tierra. Nuestro compañero Jefferson Santos está en el lugar para comentarnos más detalles. Adelante. Saludos cordiales compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la provincia de Pastaza, donde las fuertes lluvias han generado el desbordamiento del río Pastaza. Como ustedes pueden ver en mi parte posterior, esta es ya una parte del río que se ha desbordado en una de las arterias incluso viales dentro de la parroquia Madre Tierra. Así ha quedado la vía prácticamente hecho un río y es la situación que se está viviendo en varias comunidades, especialmente de la parroquia Madre Tierra acá en la provincia de Pastaza, como les hemos señalado. En imágenes ustedes van a ver en estos momentos cómo las personas realizaban evacuaciones incluso de sus animales por miedo justamente a perder todo lo que han construido durante muchos años. La situación es realmente preocupante acá en la provincia y las lluvias no cesan, lo cual pues obviamente mantiene en alerta a las autoridades en la provincia de Pastaza. Estamos para conversar justamente con el asambleísta Elías Hachero, quien se encuentra también realizando una revisión asambleísta. ¿Qué es lo que se ha podido verificar hasta el momento? Bueno, es preocupante lo que está sucediendo con el río Pastaza, se ha desbordado. Este es el segundo desbordamiento que se genera desde el área natural. Y mire, yo creo que es necesario y urgente que se declare un estado de emergencia. Es el inicio de este invierno y pues realmente esperemos que no haya consecuencias lamentables y es por eso que sí pedimos y exigimos que el COE nacional preste cartas al asunto y obviamente en este sentido se pueda determinar la emergencia correspondiente. Muchas gracias, asambleísta, quien ha estado acá haciendo el recorrido. Conversamos también hace pocos minutos con el presidente del gobierno parroquial de Madre Tierra, Rodrigo Caín, respecto a las afectaciones que han ocurrido. Escuchemos parte de lo que nos manifestó el presidente del gobierno parroquial. Al menos la comunidad de Pochiacu está rodeada, está aislada en las dos partes. Entonces, entendemos que en la parte de la sierra sigue lloviendo y el agua va a seguir subiendo. Muy bien, ustedes han escuchado lo que manifiesta el presidente del gobierno parroquial justamente sobre este tema. Si ustedes pueden enfocar y en la parte de acá, como les decíamos, totalmente desbordado el río Pastaza en la altura justamente de este sector que es el sector de San José acá en Madre Tierra. Sin embargo, en otras comunidades también se conoce que existe la misma afectación y que incluso algunas viviendas están a punto de colapsar. En este momento las autoridades están ya llegando a los sitios para verificar de esta emergencia que se vive acá en la parroquia Madre Tierra. Compañeros, regresamos con esto a Estudios Centrales. Buenas tardes.